El día 23 de marzo, viernes, estuvimos la coordinadora local junto con el coordinador provincial, también estuvo Selina Robles, nuestra concejala por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en Sevilla, en el Parlamento de Andalucía, con nuestro grupo parlamentario de Izquierda Unida, con el motivo de hacer el seguimiento de la moción que se aprobó en el Pleno de Andalucía el día 14 de diciembre de 2017, con el motivo de la reindustrialización de Linares, como bien sabéis, que presentó Izquierda Unida y que fue aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos. Nos comprometimos a hacer el seguimiento del trabajo que tenía que hacer la Junta de Andalucía con respecto a esa moción. Consideramos que la Junta de Andalucía no puede hacer dejación de sus funciones en cuanto a este problema, que como sabéis tiene Linares, que es el desempleo y el proceso de desindustrialización que se ha ido provocando durante años. También queremos recordar que somos, al final, el único partido político que ha llevado a esta ciudad al debate de Andalucía, que se ha interpelado a la presidenta de la Junta a que, bueno, a que se ponga en marcha, pues, una solución a la situación que tenemos y que, bueno, en definitiva el resultado de esa interpelación es la moción del día 14 de diciembre. Exigimos a la Junta, bueno, que se ponga en marcha. Se han cumplido tres meses. Entendemos que hay un proceso de seis meses desde que se cumple, desde que se aprueba la moción hasta que, bueno, pues, se empiece a trabajar. Pero nosotros teníamos el, bueno, esta situación, ¿no?, de demostrar que vamos a hacer el seguimiento de la moción porque consideramos que no se puede dejar, ¿no? Es un compromiso que Izquierda Unida de Linares tiene con la ciudadanía, ¿no?, de esta ciudad y consideramos que es importante hacer el seguimiento de la moción. Y ahora para iniciar, porque eso, el cumplimiento de la moción tiene un plazo que es de seis meses y el plazo se vence en junio. Pero nosotros queríamos ya adelantarnos en estos tres meses para ir haciendo una hoja de ruta, elaborando un guión para el seguimiento del cumplimiento por parte del Gobierno de la Junta de esa moción de aprobar el 14 de diciembre. Como es una moción parlamentaria, el seguimiento lo tiene que hacer el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que lo va a hacer como nos hemos comprometido. Aquí en el ayuntamiento, yo como concejala, pues, ya inicié en el Consejo Sectorial de Seguimiento de la Reindustrialización. Ya mi intervención en el último consejo fue en el sentido de que el cumplimiento de la moción o exigir el cumplimiento de la moción al Gobierno de la Junta nos compete a todos porque está aprobada por unanimidad, por todos los grupos parlamentarios. Entonces, a nuestro entender, el debate debería de estar ya en ese punto, en el cumplimiento de la moción. Nosotros queremos que con ITI o sin ITI en Linares o provincial, lo que necesitamos es el cumplimiento de esa moción en su conjunto, en los 11 acuerdos a los que se llegó después del debate. Y, además, para nosotros es primordial el cumplimiento del punto que dice que tiene que haber una elaboración, una financiación y una ejecución de un plan de reindustrialización para Linares, Bailén, La Carolina y Andújar. Nosotros no nos vamos a bajar de ahí. Ese es nuestro objetivo, la moción es nuestro objetivo, pero el plan de reindustrialización es el objetivo primordial porque pensamos que esa es la salida para Linares. Y porque parece ser que el seguimiento es obligación de Izquierda Unida porque fue quien presentó la moción, pero parece que no hay tanto interés por el resto de los grupos por el cumplimiento de esa moción, porque parece que hay un… distraer un poco el debate con otros puntos, con otras cuestiones que a nosotros nos parece que la situación de Linares, porque ya que hay unos acuerdos parlamentarios que, además, esa moción, ya lo dijimos en su momento cuando la presentamos, que se diferencia de una PNL o de una iniciativa parlamentaria en que es de obligado cumplimiento para la Junta, para el Gobierno de la Junta, eso es muy importante, pues nosotros, por nuestra parte, el compromiso sigue siendo ese, como ha dicho mi compañera, con la ciudadanía de Linares y pensamos que ese debe de ser el objetivo en conjunto de la ciudadanía. Que nosotros, efectivamente, llevamos esta ciudad al debate parlamentario en Andalucía, al Parlamento Andaluz, con esta moción, con una interpelación que se le hizo a la presidenta de la Junta y con un debate en el que se trataron ese punto, la reindustrialización de Linares. Y luego recordar también que con Izquierda Unida fueron a Bruselas colectivos de Linares, la plataforma, los trabajadores de Aeropósito, comisiones, además de la representación, la delegación de Izquierda Unida, para que en Bruselas se hablara de Linares también, se tratara de este asunto. Por lo tanto, hemos sido el grupo municipal que ha llevado Linares desde el Parlamento de Andalucía hasta Bruselas. Y nada más, nosotros el compromiso nuestro es ese, seguimiento de la moción y cumplimiento de los acuerdos, exigir el cumplimiento. En el ayuntamiento, ya digo que yo mi intervención es que sea un objetivo del consejo sectorial de seguimiento de la reindustrialización, que sea un objetivo el exigir el cumplimiento de la moción y no distraernos en otros debates que no nos llevan a ningún sitio. Y trasladar también que se puede iniciar ya, el cumplimiento de la moción se podría iniciar con el cumplimiento del plan Linares futuro, que no está aprobado, faltan, digamos, los flecos o los incumplimientos de ese acuerdo de 2011. Y, por ejemplo, la remodelación del Parque Empresarial Santana para que empiecen a instalarse las empresas, que también hay presupuesto, o por lo menos eso han dicho desde el PSOE, han vendido primero, creo recordar, si la memoria no me falla, primero 9 millones, luego 15 millones, pues que se ejecuten esos millones ya, que se destinen a la remodelación o al acondicionamiento del Parque Empresarial para que empiecen a instalarse empresas. Creo que para eso no hace falta ya ni informes sobre la situación de Linares, no hace falta más que ejecutar esos acuerdos que ya están tomados. ¡Gracias!